me preguntan, hola Ketín, usted que me sugiere, aún no tengo definido si hago la fiesta en casa o en salón, usted que me recomienda, bueno yo lo que le puedo recomendar es le puedo recomendar ambas opciones, esto depende mucho del presupuesto con lo que usted cuente y hay que tomar en cuenta, obvio el presupuesto hay que tomar en cuenta el número de invitados, que tiene usted pensado invitar o hablarme de la rebusnancia también la temporada, el mes del año en que lo va a hacer y el clima de la ciudad donde usted va a hacer la fiesta tomando en cuenta todas estas situaciones la fiesta la va a hacer usted en casa o en salón si usted tiene también el tamaño de su casa, el tamaño de su casa para hacerla en salón, bueno necesita usted empezarse a organizar mínimo y eso si es bien importante, mínimo con unos de 3 a 4 meses mínimo de 3 a 4 meses para que usted agarre en la fecha que usted desea el horario que usted desea, recuerde que casi la mayoría de los salones fiestas en sábado, en viernes y sábado son más caras, son más baratas viernes, sábado y domingo o sábado y domingo son más caras y en la mañana son más baratas y en la tarde son más caras obvio de lunes a viernes les sale más barato pero es muy poca gente que hace las fiestas en ese lapso de la semana casi todos los quieren hacer en sábado o domingo pero el día fuerte es el sábado así que hay que tomar en cuenta todo eso también le voy a recomendar que si lo hace en salón este, pida contrato por escrito lea muy bien las cláusulas, lealas muy bien y pregunte, y pregunte no quiero decir quién, no quiero decir cuáles pero de una temporada para acá los salones apagan el brinca brinca media fiesta y si lo quiere prender le cobran si va a utilizar la cocina le cobran si, bueno es una serie de cobros escondidos, muy mal, yo lo veo muy mal y si usted no pregunta, que incluye ojo, alerta, así que pregunte cuando haga su contrato pregunte que incluye cuánto tiempo van a prender el brinca brinca si lo van a pagar, por qué lo van a pagar si le van a cobrar por utilizar la cocina cuánto le van, todo eso pregunte por favor, pregunte y también es muy importante pregunte y diga primero dígale voy a traer un show no importa que sea el mío o el de otro compañero o cualquier otro tipo de show voy a traer un show va a venir alguien que me va a tomar el video y alguien que me va a pintar caritas o que me va a hacer globos de figuras pregunte todo eso y más bien, perdón dígales que va a tener ese tipo de actividades contratadas por usted y dígales si tiene que pagar porque me ha tocado muy desagradablemente para, no para un servidor pero para la persona que me contrata que llevan a un servidor eso me ha tocado a mí y le quieren cobrar porque yo utilice la luz del salón para conectar mi equipo entonces es bien importante eso mal, mal por los salones mal por los salones mal, como me la pongan mal como dicen los americanos shame on you pero bueno ellos son los dueños de su salón ya hacen con él lo que quieran pero este usted usted cuídese pregunte primero que incluye y si puede llevar cosas del exterior y si le van a cobrar por llevarlas ok si lo va a hacer en casa lo único que se tiene que preocupar es de si hay bastante espacio para sus invitados cheque el canal del clima en internet o en la televisión véalo una semana por adelantado y a veces a veces hasta más tiempo es un aproximado y ahí se da usted una idea de cómo va a estar el clima hay que tomar en cuenta el clima si va a ser en verano a qué horas va a empezar su fiesta cómo va a resguardar a sus invitados y dónde va a poner el show dónde va a poner el show porque aunque trabajamos en todas partes a veces es muy difícil trabajar con el aire o que nos esté dando el sol directamente y para los niños los niños hay que cuidarlos mucho porque si los tienen mucho bajo el sol pues empiezan con dolores de cabeza hemorragias nasales a marearse todo eso todo eso hay que cuidar tomando en cuenta todos estos pequeños consejos que aunque no me los pidan se los doy para que ustedes los tomen o no es como ustedes pueden llevar a cabo su fiesta de la mejor manera y con esos consejitos que le di también de los salones ojo pregunte qué incluye qué no incluye y por qué le van a cobrar lo que le van a cobrar ok sale vale andre pues entonces recuerde este ah por cierto el show mágico el payasito que tiene necesitamos nada más un espacio mínimo de unos 2 por 2 metros es todo lo que necesitamos y tomando en cuenta eso de que en cualquier salón o inclusive en cualquier casa nos podemos ajustar el espacio nos vemos en el próximo en el próximo video de las preguntas más frecuentes chau